liturgia de las horas oración de la tarde domingo de ramos segundas vísperas dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno llevaba roja la túnica y enrojecido el cabello de donde con pies sangrantes avanzas tú lagarero del monte de la batalla y de la victoria vengo rojo fue mi atardecer blanco será mi lucero llevaba roja la túnica roja de sangre y fuego también de blanco le vi el vestido y el aliento bello como las estrellas como flor de cardo bello rojo como la amapola y blanco como un cordero carmesíes sus heridas y blanco sus pensamientos llevaba blanca la túnica blanca de amor y fuego por toda la negra tierra el chorro de sus venenos sangre preciosa su sangre que hace blanco el sufrimiento o cristo de sangre roja o cristo dolor supremo a ti el clamor de los hombres en ti nuestros clavos fieros llevaba roja la túnica roja de sangre y fuego amén salmo 109 antífona herido y humillado dios lo exaltó con su diestra oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sion extenderá el señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén herido y humillado dios lo exaltó con su diestra salmo 113 antífono la sangre de cristo nos purificará para dar culto al dios vivo no a nosotros señor no a nosotros sino a tu nombre da la gloria por tu bondad por tu lealtad porque han de decir las naciones donde está su dios nuestro dios está en el cielo lo que quiere lo hace sus ídolos en cambio son plata y oro hechura de manos humanas tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven tienen orejas y no oyen tienen nariz y no huelen tienen manos y no tocan tienen pies y no andan no tiene voz su garganta que sean igual los que los hacen cuantos confían en ellos israel confía en el señor él es su auxilio y su escudo la casa de harón confía en el señor él es su auxilio y su escudo los fieles del señor confían en el señor él es su auxilio y su escudo que el señor se acuerde de nosotros y nos bendiga bendiga la casa de israel bendiga a la casa de harón bendiga a los fieles del señor pequeños y grandes que el señor los acreciente a ustedes y a sus hijos bendito sean del señor que hizo el cielo y la tierra el cielo pertenece al señor la tierra se la ha dado a los hombres los muertos ya no alaban al señor ni los que bajan al silencio nosotros sí bendeciremos al señor ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la sangre de cristo nos purificará para dar culto al dios vivo cántico de primera de pedro antífona cargado con nuestros pecados subió al leño para que muertos al pecado vivamos para la justicia cristo padeció por nosotros dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca cuando le insultaban no devolvía el insulto en su pasión no profería amenazas al contrario se ponía en manos del que juzga justamente cargado con nuestros pecados subió al leño para que muertos al pecado vivamos para la justicia sus heridas nos han curado gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cargado con nuestros pecados subió al leño para que muertos al pecado vivamos para la justicia lectura breve hermanos a ustedes envía Dios este mensaje de salvación los habitantes de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús pero al condenarlo a muerte dieron cumplimiento a las palabras de los profetas que se leen cada sábado y a pesar de que no encontraron en él causa alguna digna de muerte pidieron a Pilato que lo hiciera morir una vez que cumplieron todo lo que de él estaba escrito lo bajaron de la cruz y lo depositaron en un sepulcro pero Dios lo resucitó de entre los muertos responsorio breve te adoramos oh Cristo y te bendecimos te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo te adoramos oh Cristo y te bendecimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo te adoramos oh Cristo y te bendecimos cántico evangélico dice la escritura heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea allí me verán dice el Señor proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dice la escritura heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea allí me verán dice el Señor 13 oremos humildemente al Salvador del género humano que sube a Jerusalén a sufrir su pasión para entrar así en la gloria y digámosle santifica Señor al pueblo que redimiste con tu sangre Redentor nuestro concédenos que por la penitencia nos unamos más plenamente a tu pasión para que consigamos la gloria de la resurrección santifica Señor al pueblo que redimiste con tu sangre concédenos la protección de tu madre consuelo de los afligidos para poder nosotros consolar a los que están atribulados mediante el consuelo con que tú nos consuelas santifica Señor al pueblo que redimiste con tu sangre mira con bondad a aquellos a quienes hemos escandalizado con nuestros pecados ayúdalos a ellos y corrígenos a nosotros para que resplandezca en todo tu santidad y tu amor santifica Señor al pueblo que redimiste con tu sangre tú que te humillaste haciéndote obediente hasta la muerte y una muerte de cruz concede a tus fieles obediencia y paciencia santifica Señor al pueblo que redimiste con tu sangre haz que los difuntos sean transformados a semejanza de tu cuerpo glorioso y a nosotros concédenos también que un día participemos de su felicidad santifica Señor al pueblo que redimiste con tu sangre porque la muerte de Cristo nos ha hecho agradables a Dios nos atrevemos a orar al Padre diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Oración Dios Todopoderoso y Eterno que quisiste que nuestro Salvador se anonadara haciéndose hombre y muriendo en la cruz para que todos nosotros imitáramos su ejemplo de humildad concédenos seguir las enseñanzas de su pasión para que un día participemos en su resurrección gloriosa por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén 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 Gracias por ver el video.